Estamos aquí para manifestar nuestro apoyo absoluto a lo que ya se está conociendo como las seis compañeras de la Suiza, las seis de la Suiza. Oiréis hablar de ellas en estos días. La gente siempre va a apoyar cualquier lucha, cualquier reivindicación contra la discriminación de cualquier trabajador o trabajador, pero desde luego y especialmente las represiones sindicales, que cada día son más numerosas. Este caso es especialmente grave en nuestra opinión. Parece algo como realmente construido para crear o construir una causa e incluso sospechamos jurisprudencia, que es lo que más nos preocupa, aparte de preocuparnos el futuro de estas compañeras. El caso de la Suiza, en Gijón, comenzó en el sindicato cuando una trabajadora vino al sindicato para pedir ayuda, porque estaba en una situación, en aquel momento estaba de baja y se le iba a terminar y tenía que volver a reincorporarse al trabajo, cosa que le generaba muchísima ansiedad porque era un trabajo en el que había sufrido un presunto acoso sexual que no se llegó a aprobar, se archivó por falta de pruebas. Esa causa está sobreseída por falta de pruebas, pero fue una causa que no se quiso investigar, una falta de voluntad del juzgado de instrucción de ponerse a investigar aquel caso. Y aparte de un acoso laboral, porque tenía jornadas maratonianas, sufrió una amenaza de aborto, porque le hacían cargar muchos pesos, era una situación insostenible el que ella siguiera trabajando ahí. Entonces llegó al sindicato un poco desesperado a pedir ayuda. Y el sindicato simplemente le presta su apoyo, hace lo que hace cualquier sindicato, cualquier grupo de acción sindical, recabar los datos, recabar las situaciones, corroborar que lo que la trabajadora cuenta es algo que es cierto, que tiene visos de ser cierto, que es denunciable y a partir de ahí, por un lado se veriva a los servicios jurídicos del sindicato y por otro lado se inicia una parte de negociación con la empresa. Nosotros fuimos en comisión sindical a pedir una reunión con la empresa para hablar de esa problemática que había, porque además la trabajadora quería ya prescindir y negociar el despido porque no podía seguir trabajando allí, no era capaz de gestionarlo. No quisieron reunirse, tuvimos varios intentos, burofax, volvimos otra vez a pedir la reunión y ya así se reunieron con un compañero del sindicato y una compañera. No se llegó a ningún acuerdo. No se quiere negociar, entonces claro, si no hay posibilidad de negociar, se pretende dar un toque de atención, una movilización de denuncia, una concentración delante de la puerta del establecimiento, denunciando una situación de irregularidades laborales o de explotación laboral, vamos. A partir de ahí todo empieza a complicarse. Empezamos una serie de concentraciones en la zona de la pastelería, normalmente en la calle de enfrente, eran totalmente legalizadas. Transcurrieron todas con mucha normalidad, sin incidentes y sin nada diferente a lo que puede haber en una concentración normal, en un conflicto normal. Toda la ciudad de Gijón se volcó con el conflicto, tuvimos muchísima solidaridad por parte del propio barrio y de todo el mundo. La verdad que fue un caso muy sonado y por ese lado también recibimos mucha solidaridad, tanto el sindicato como la trabajadora. Y después de esa reunión empiezan a desatarse hechos represivos. Se procede a la detención de tres compañeras, se proceden a poner una serie de denuncias contra el sindicato por sindicato y militantes, por calumnias, por injurias, por amenazas, por coacciones, vamos, una retaíla de denuncias que llegó a acumularse en el proceso más de 30 denuncias y que finalmente con el paso del tiempo nos ha traído hasta la situación actual, que es que estemos condenados por obstrucción a la justicia y por coacciones y amenazas. De mano se producen unas detenciones a unas compañeras, una de ellas era yo, detenciones ilegales porque en ningún momento pasamos a disposición judicial a pesar de que se nos detienen, no se nos leen nuestros derechos ni se nos dice por qué se nos detiene. Suponemos que era un poco para meternos un poco de miedo y presión porque el conflicto estaba funcionando bastante bien en la calle y demás. se produjo después de que las compañeras y yo hubiéramos ido a pedir la reunión con el sindicato y empresa y a raíz de ahí, pues sería unos días después, nos estaban esperando a cada una, pues a una creo que estaban en su lugar de trabajo, a mí estaban en mi casa debajo, esperaban a vernos, vamos, a mí no me picaron al timbre ni nada, me encontraron cuando bajaba por el PAN y me pillaron con el niño y demás y bueno, tuve que dejarlo con alguien y acompañarle sin saber muy bien a qué ni a dónde porque no me dijeron porque me detenían ni me leyeron los derechos ni nada. El comisario, digamos que nos hizo una reprimenda, en mi caso por lo menos, una reprimenda a voces, a gritos, recriminándonos por lo que estábamos haciendo, que qué nos creíamos, ¿no?, por hacer sindicalismo, que fue lo que yo le contesté, que estábamos haciendo sindicalismo, no estábamos haciendo nada raro ni nada ilegal. No le gustó que le contestara eso y a mí me metieron en el calabozo. Yo no pasé a disposición judicial porque no era una detención legal. Después hablaron con mi abogado, que yo ni siquiera lo llegué a ver y después ya me soltaron. Interpelaba a la policía que era, ya valió, aquí se acabó el asunto. Una acción sindical que se quiere coartar por la trayectoria previa que llevaba la CNT en la hostelería jijonesa, que era de bastante acción sindical con bastantes éxitos, ¿no?, de conflictos y de victorias sindicales y judiciales como de organización de pequeños centros de trabajo. Yo creo que el caso de la Suiza ya como que tocó techo y intentaron por ahí contarnos un poco pues aquella deriva que estaba teniendo el sindicato también muy combativa y muy... que tenía resultados al final para los trabajadores, que se ganaban los conflictos. Claro, ¿cuál fue la respuesta al salir de comisaría? Ese mismo día se convocó una concentración delante del comercio contra las detenciones de apoyo a las detenidas y de denuncia de la situación y donde había habido 16, 17, 15 personas había más de 100. Y a partir de ahí, pues bueno, el conflicto cogió la verdad que un cariz que fue conocido por Fijón entero, con tentaciones muy numerosas, siempre comunicadas, siempre con presencia policial, en la acera de enfrente del establecimiento por indicación policial, nunca hubo ningún problema, pero fueron base para denunciarlos por coacciones y amenazas. Fue únicamente para meternos, yo creo que miedo, en el cuerpo. Yo creo que fue la finalidad de aquellas detenciones, porque no al final, en los que estamos imputados y estamos condenados, estamos las que fuimos detenidas y más gente que no fue detenida en aquel momento. Yo creo que aquellas detenciones puntuales fueron, aparte de ilegales, fueron para meternos miedo claramente. ¡A ver sindicalismo no es delito! Paralelamente, con lo que nos encontramos fue con una denuncia por obstrucción a la justicia. ¿Por qué? Por un hecho de lo más habitual y de lo más usual dentro de lo que es el mundo sindical, que es, hay un conflicto, dentro de ese conflicto hay una denuncia de tipo penal de la empresa contra la pareja de la trabajadora, abro paréntesis. Esa denuncia tiene que ver con el hecho de que la trabajadora tenía un grado de explotación tal que se le obligaba a cargar muchos pesos a pesar de estar embarazada y eso le provoca una pérdida y una amenaza a aborto. Entonces, bueno, el novio se presenta allí, tienen una discusión, le pega un golpe a una nevera, esa nevera resulta averiada y eso va a juicio. Bien, nosotros tenemos una reunión para decir, oye, ya que vamos a intentar pactar un despido, ya que vamos a tratar de solucionar una serie de circunstancias bastante complicadas del entorno laboral, habrá posibilidad de solucionar esta cuestión penal para que nadie se vea más las caras. Y al final se decide que no, que no se va, o que no se puede retirar esa denuncia de lo penal y nosotros ahí lo dejamos morir. Nunca más volvimos a hacer mención a ello, nunca más volvimos a utilizarlo como elemento de denuncia o como elemento de solución en el conflicto, pero... Pero nos han condenado a más de tres años y medio de cárcel. En nuestro caso sirvió para ser imputados y condenados. En definitiva, este caso de la Suiza, tanto para todos los imputados como para mí, como primera persona, es un caso muy escabroso, muy surrealista, que pone los pelos de punta porque lo que está en juego es la libertad sindical e incluso la libertad de una trabajadora de, después de haber sufrido un caso de acoso laboral, presunto acoso sexual y ¿qué haces? Pides ayuda y pides ayuda en un sindicato y lo que te pasa es que acabas condenada a prisión, tú y la gente que te ayuda. Esto no es un conflicto en el que solo se lo jueguen seis personas que han sido condenadas o solo se lo juegue un sindicato de la CNT o la propia CNT. Esto es un conflicto que nos lo jugamos todas, desde las organizaciones sindicales hasta las organizaciones sociales. Porque con esta sentencia, si se acaba dictando jurisprudencia, se abre la vía a que pedir en una negociación sindical que se retire una denuncia, te puedan meter obstrucción a la justicia. Y eso no ha pasado nunca en este país. Se abre la vía a que por ejercer tu libre derecho a la protesta y a la concentración, por ejercer las libertades de reunión y manifestación que prevé la Constitución, si las haces de manera reiterada en el tiempo, te pueden acusar de coacciones y amenazas. En el caso mío y de mis compañeras, se nos están pidiendo tres años y medio de cárcel por ir a pedir una reunión con una empresa y por ir a unas concentraciones, unas concentraciones a las que además iba todo el barrio del Llano de Gijón y un montón de vecinos de Gijón. No hicimos nada más que eso. Y estamos orgullosas además de haberlo hecho, porque es nuestro derecho como mujeres, como personas, como sindicalistas, y lo volveríamos a hacer otra vez. Vamos, es que no es ningún delito. Esto mismo es lo que declaramos en el juicio y es la verdad. Hay personas con menabas a tres años y medio de cárcel por manejar un megáforo durante una hora o por solicitar una reunión durante dos minutos. No hay pruebas ninguna. Educubraciones las que quieras. Nosotras y nosotros como CGT, desde el primer momento, tenemos claro que hay que dar el máximo apoyo a las compañeras, a los compañeros, en este caso sobre todo a las compañeras encausadas, por, como ya sabemos, la elevada petición de cárcel que ahora mismo se lleva a cabo esa petición, las compañeras entrarían en la cárcel por algo que consideramos totalmente injusto, que al final es practicar la acción sindical y entendemos que el sindicalismo de clase, que la CGT como otra serie de sindicatos representa, tiene que estar apoyándoles y poniendo toda la cárcel a la salón para que estas compañeras no entren en la cárcel y para que todo este proceso se venga abajo porque no tiene ningún tipo de sentido que unas compañeras, por el simple hecho de denunciar unos hechos como los que están denunciando, puedan entrar en prisión.